Música Bienvenidos a Mundo Digital aquí en Málaga 24 horas televisión. Hoy vamos a tratar un tema de ciudades inteligentes. Lógicamente, cada vez que hablamos de un asunto de estos, buscamos a personas que sean relevantes en ese sector para tener la información más actual y más fiable. Hoy contamos con un amigo de hace ya tiempo, que está en este sector desde hace ya años, y es Daniel González G. Botello. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tú eres director general de Andalucía Smart City. O sea, ahí queda. Toda Andalucía para ti y todo el Smart City para ti. Fíjate, casi nada. Bueno, cuéntanos, porque lo primero que quiero que le vamos a explicar a nuestros telespectadores, ¿qué es esto de Smart City? Bueno, Smart City es la adaptación inglesa del vocablo ciudades inteligentes o las ciudades modernas, que nosotros entendemos como una ciudad que tiene a su disposición una tecnología y un diseño, de forma que es consciente de sí misma, sabe lo que le está sucediendo, es capaz de generar una información que permite a sus regidores tomar unas decisiones adecuadas, que cuenta con la participación de sus ciudadanos, que aprovecha bien su energía y que al fin y al cabo permite utilizar todo esto para dar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Estos medios que se emplean para conseguir esos objetivos son variados, desde sensores a motores no contaminantes, como son, por ejemplo, los motores eléctricos, motores híbridos, generación de energía, cogeneración de energía. Muchísimas cosas que, bueno, que el ciudadano a lo mejor es consciente de ellos, pero consciente de una forma muy sutil, realmente no saben lo que hay detrás. ¿Es tan complejo realmente una ciudad inteligente? Realmente una ciudad inteligente es la traslación a los tiempos que corren de lo que siempre ha sido una ciudad. En realidad, la gestión de una ciudad ha sido siempre un proceso tremendamente complejo del que el ciudadano solamente era consciente en parte. Eso lo saben muy bien los responsables de la gestión de una ciudad. Y hoy en día, al fin y al cabo, lo que se está haciendo es utilizar las tecnologías disponibles, conforme al día de hoy, para mejorar poco a poco la calidad de vida de los ciudadanos en todos los ámbitos. Hay una relación muy directa, ¿verdad?, hablando de calidad de vida, entre Mars City, es decir, ciudad inteligente, en la que la tecnología tiene un papel fundamental ahí, pero la otra pata muy o más importante es el medio ambiente. ¿Hasta qué punto es importante para una ciudad inteligente el medio ambiente? Hoy en día... Es lo que se persigue realmente. Se persigue que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida, pero con más facilidad la tecnología o realmente el objetivo final es el medio ambiente. La tecnología es un medio para conseguir un fin, que es que los ciudadanos puedan vivir mejor en las ciudades. Al fin y al cabo, las ciudades tienen que convertirse en un lugar al que los ciudadanos quieran ir a vivir, al que las empresas quieran ir a instalarse y al que los turistas quieran ir a visitar. Entonces, esa tecnología lo que hace es facilitar a todos aquellos que tienen que desempeñar una labor para conseguir estos objetivos. Y el medio ambiente no es más que una de las condiciones imprescindibles para que esa calidad de vida sea mayor. Al fin y al cabo, respirar un aire limpio, beber un agua limpia, tener un entorno cuidado y en unas buenas condiciones, es un ingrediente imprescindible para un lugar que considere que da una calidad de vida adecuada a su ciudadano. Sí, te preguntaba eso porque, bueno, Málaga es una ciudad, vamos a llamar pionera, en Mar City, la que se han puesto proyectos tan importantes como Centuol. Y bueno, si realmente vemos las cosas que se hacen, por ejemplo, hablamos de autobuses híbridos, vehículos eléctricos, motos de la policía local, eléctrica, cogeneración de energía, siempre parece que el resultado final, evidentemente, y lo bueno es ese, ¿no? Aparte de la comodidad. Andalucía en Mar City es una organización que conglomera, como un clúster, a empresas que se dedican al sector, digamos, o que pueden aportar al sector. Por otro lado, Málaga también tiene su propia Mar City, ¿no? Yo me gustaría que me hablaras, para no confundir, ¿qué es lo que hace Andalucía en Mar City? Mira, por un lado, las ciudades están, cada una con su serie de iniciativas para mejorar la vida de sus ciudadanos. Andalucía en Mar City es una organización empresarial sin ánimo de lucro que lo que hace es aglutinar a todas aquellas empresas que desean participar en ella y que en su modelo de negocio está cualquiera de los ámbitos de las ciudades inteligentes, desde la energía y la eficiencia, el medio ambiente, el transporte y la logística, el turismo inteligente, hasta las tecnologías de la información, el big data o el internet de las cosas. Todas las empresas que desarrollan cualquier parte de todo ese conglomerado industrial que son las ciudades inteligentes, tienen cabida en nuestro clúster. Este clúster lo que hace es desarrollar diversos tipos de acciones con las empresas, con las universidades y con las ciudades, con las administraciones públicas. Hablamos a nivel definitivo, con un ámbito andaluz, es decir, para las empresas y para los asociados de Andalucía, pero sin poner un límite al mercado o al lugar de actuación, puesto que las empresas y los investigadores de Andalucía actúan en todo el mundo. Lo que tiene de bueno este clúster es que entre sus miembros se desarrollan absolutamente todos los ámbitos de la ciudad inteligente. Es decir, cuando alguien acude al clúster buscando cualquier tipo de solución para la ciudad inteligente, tiene garantizado que dentro del clúster lo va a encontrar. Eso es vuestro grupo de trabajo que creo que comentabas antes que eran 11 por lo menos, ¿no? Correcto. Como son más de 150 miembros los que hay, al fin y al cabo, poco a poco esos miembros se van agrupando por afinidades y por grupos de interés para poder tener un foro en el que elaborar, discutir, intercambiar impresiones, generar nuevos proyectos, desarrollar nuevas propuestas de valor que en última instancia tengan como consecuencia tener más proyectos, tener más mercado y un alcance, en definitiva, más actividad, tanto para las empresas como para los investigadores. Realmente Andalucía Smart City es una asociación, es una agrupación... Es una asociación empresarial sin ánimo de lucro, como pueden ser todas las patronales, pero que en lugar de ser una vertical, como puede ser la de cualquier sector, es una asociación muy transversal, efectivamente, que engloba todos los sectores relacionados con la ciudad inteligente. Por lo cuanto vivís de vuestros... o mantenéis de vuestros asociados, ¿no? Claro, efectivamente. Los asociados nuestros tienen, como en todas las asociaciones, una cuota de asociados y luego, además, nosotros tenemos la línea de trabajo de proyectos y servicios de valor añadido que proporciona el clúster. ¿Tienen que cumplir algún requisito las empresas que quieran participar? Es que nos queda un minuto. Las empresas para participar en el clúster lo que tienen es que ser una empresa andaluza y que en su línea de negocio tener cualquier ámbito relacionado con las ciudades inteligentes... Que son muchos, ¿eh? Que son muchos y muy variados. Y luego su cuota, que supongo que son cuotas... Unas cuotas que no son puramente testimoniales. Yo la sé, la cuota es, efectivamente, es totalmente testimonial, por decir, porque hay una cuota. Bueno, darte las gracias, Daniel. La verdad es que se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, espero tenerte por aquí más veces para que lo vaya contando. Cuando queráis. Y bueno, el mensaje final es que, bueno, que sepan que hay organizaciones, asociaciones que se preocupan, pues, de que se pongan en marcha y se mantengan las ciudades inteligentes, que eso significa muchos beneficios para todos, una mejor calidad de vida, más tecnología y mejor medio ambiente. Y que, bueno, pues, si tiene una empresa que cree que puede aportar algo al sector, aprovechemos que hemos traído hoy aquí a Daniel, director general de Andalucía en Mar City, pues, para afiliarse a vuestra asociación. A vuestra disposición. Pues, muchísimas gracias. Y ya saben que como estos vídeos los vamos a subir a nuestros canales de YouTube respectivos, tanto el de Mundo Digital como el de Málaga 24 horas, cualquier consulta, cualquier cosa que necesiten, opiniones, lo que quieran aportar, lo puede hacer en la caja de comentarios. Muchísimas gracias.